buenas noches amigos bienvenidos a su canal coches y diversión está esta vez le traemos una colección de supercars los gt más exclusivos del mundo escala 143 de la editorial salva en esta ocasión es la ferrari aperta 2016 esta colección trae una miniatura y viene su fascículo chequen la miniatura está bien bonita el fascículo que éste pues previamente ya me lo trajeron así porque fue un regalo desde septiembre del 2018 que poco a poco les voy a ir mostrando todos porque cada 15 días tiene un fascículo diferente en esta ocasión es en la ferrari aperta 2016 trae lo que es el fascículo del supercar también el color detalles en algunos son estas fichas igual vienen los interiores de la ferrari el color emblemático en rojo en negro una variante que es en esta ocasión la miniatura igualmente viene aquí un un póster pequeño póster bonito los rines el color tiene un poquito más de especificaciones motor de 12 un poco más de fichas técnicas vamos a ver qué más trae viene esta es la edición de los 70 años de ferrari en un poco un poco más de historia que tenemos más aquí sigue viendo la historia todos y algunos modelos activos retos y tal f 40 su imagen en la ferrari aceptar 2016 es el fascículo igual nos trae como llamar esto una una muestra de lo que va a venir en capítulos posteriores y nos trae un muestreo de todos los que van a venir está el Amorgini Huracán Coupé 2014 el Aston Martin DB11 2016 el Bugatti Chiron 2016 pero está bien bonito está también Ferrari 812 Superfast 2017 y el Lamborghini Aventador el 50 aniversario estos son los grandes deportivos que te harán soñar esto es en cuanto al fascículo ahora bien vamos a proceder a abrir la miniatura ahora sí procedamos a abrir la miniatura vamos a ver vamos a ver acá ya está medio abierto un poquito un poquito de aquí vamos a ver aquí está de acá vamos a ver vamos a sacarlo de este un blister y aquí la tenemos la Ferrari Aperta 2016 chequen se logra apreciar la miniatura tiene sus retrovisores bien bonito esta es la conmemorativa los 70 años de Ferrari chequen la parte de atrás tiene un bonito capelo y vamos a ver si podemos sacarlo de de este plástico y bueno amigos vamos a mostrarle lo que es la miniatura ya le quitamos la cinta le quitamos lo que es el acrílico un acrílico muy fuerte para proteger lo que es nuestra miniatura aquí veamos el Ferrari Aperta 2016 bonito Ferrari chequen ustedes esos rines vamos a ver el frente vean esos retrovisores muy muy bonitos eso es igual esos toques en rojo que están impactantes el emblema el sello emblemático de lo que es el Ferrari vamos a ver un poquito más por arriba me encantó me encantó esta pieza esta pieza me encantó vamos a ver la parte de atrás chequen ustedes el logotipo la Ferrari muy bonita lo que le comentaba hasta un momento porque son los rines las llantas en goma vehículo totalmente hecho de metal y como les decía este fue un regalo que me traje era mi novia de la ciudad de México en un viaje que hizo y pues me encantó acaba de mencionar que esta colección tendrá 50 modelos diferentes que pretendo yo que pretendo juntarlos todos si es que la economía me lo permite y pues como mi novia sabe que me gusta coleccionar los autos escala pues me lo trajo y pues realmente yo no era tan nacido de coleccionar este tipo de escalas pero pues la verdad me enganchó me enganchó lo que es este modelo y pues la colección en sí y pues pues pretendo coleccionar todas entonces este pues nada más me queda pues pedirles bueno agradecerle su atención y es en espera del segundo fascículo o el segundo video que les mostraré del Lamborghini Huracán Coupé 2014 que pues igual como les comenté pues un agradecimiento a ustedes por la atención y en espera de contar ahí con con sus vistas con con sus likes y también con pues suscribirse al canal que espero que pues les haya gustado y pues nuevamente un agradecimiento y pues seguir apreciando estas estas bellezas ¿no? entonces este pues si me voy a dar a la tarea de sacarles subirles más videos de todos los autos que yo vaya comprando de esta colección muy bien amigos nos vemos hasta el otro video saludos